Hola, bienvenidas a nuestro centro de estética de Ophatum Femme. Quiero invitarte a que junto con nuestro staff de profesionales, descubras todo lo que te hace bien. ¿Tenés tu piel deshidratada? En cualquiera de los centros de Ophatum Femme, podés encontrar una variedad de máscaras para hidratar tu piel. Una de las máscaras que más nos consultan nuestras clientas es la máscara de chocolate. La misma tiene propiedades hidratante, nutritiva y anti-age. Para esta época del año te recomendamos la máscara Fango Thermal, ideal para pieles fotodañadas y resecas por el sol. Finalizando este micro, quiero recordarles que afiliándose a Ophatum, a cualquiera de sus planes, podés tener estética y gimnasio gratis con tu cobertura de salud.